Gerson Gutiérrez Gasparín, candidato a presidente del APRE, dio a conocer que están trabajando en la acreditación de fiscales, pero que están teniendo problemas, ya que se les está siendo difícil cumplir con lo que manda la ley electoral, ley 331, en la que el 50% deben ser integrados por hombres y el 50% por mujeres. Fíjate que ahí ha ido un poquito más, que se nos está complicando un poco, porque lo que pasa es que a veces a las mujeres como que no les gusta participar en esto, y es la verdad, por lo general a los que les gusta participar en política y cosas así, es a los varones, pero se está haciendo el esfuerzo y vamos a tener el resultado positivo. Dentro del partido Gutiérrez Gasparín también tiene a tres familiares que buscan una diputación. Mira, yo digo que esta es una fiesta cívica, y todos quieren participar, pero a veces más que todo se enfocan en lo malo, porque por ejemplo hay un hermano mío que es candidato en Matagalpa, y si no me equivoco es el número 3 o es el 4. Imagínate, para que él pueda quedar tenemos que sacar prácticamente el 80% de los votos. Entonces, y otra de ellas es candidata suplente al Parlacén, que hasta donde tengo entendido no hay salario ni nada, ¿me entiendes? Entonces, prácticamente esto es como una guerra mediática que se está haciendo en contra del proceso electoral. Es que esto no lo prohíbe lo que es la constitución política. ¿Ves? Porque lo que pasa es que una cosa es la elección a candidato a presidente, y otra cosa es las elecciones de candidato a diputado, son totalmente diferentes. Además, quien tiene la última palabra al final, si lo elige o no, es el soberano, que es el pueblo. Van tres de ellos, pues, como le dije, en posiciones que prácticamente, una es suplente del Parlacén. No llevamos candidatos en posiciones que se pueda decir ganadoras a nivel nacional, solo el que le conté de Matagalpa, que ven el número 4, si no me equivoco, y para que pueda quedar, tenemos que sacar prácticamente el 80% de los votos. Lo que ellos es que están alegres, pues, porque esta es una fiesta cívica. Noticias 12, Darlene Tellez.